Instrucciones preoperatorias. Anestesia intravenosa. Usted no debe comer o beber nada, incluyendo agua, por 8 horas antes de su cita. Para la cirugía en la mañana, no ingiera comida ni líquidos después de la medianoche la noche antes de su cirugía. Si usted es diabético, por favor no tome insulina la mañana de su cirugía mientras no esté comiendo y bebiendo. No fume por lo menos 12 horas antes de su cirugía. Preferentemente, reduzca o deje de fumar lo antes posible antes del día de su cirugía. Un adulto responsable debe acompañar al paciente a la oficina, permanecer en la oficina durante el procedimiento y llevarle de regreso a su hogar. También debe quedarse con el paciente y cuidarlo después de la cirugía. Planee descansar por el resto del día el día de su cirugía. El paciente no debe manejar ni operar ninguna maquinaria por 24 horas después de la aplicación de la anestesia. Por favor, use ropa suelta con mangas que dejen mostrar el codo y zapatos de tacón bajo. No debe usar lentes de contacto, joyería ni dentaduras a la hora de su cirugía. No use lápiz labial, maquillaje excesivo o esmalte de uñas el día de su cirugía. Si usted tiene fiebre, tos, dolor en la garganta, malestar en el estómago o incomodidad para ir al baño, por favor notifique a la oficina. Si toma medicamentos prescritos de forma rutinaria, por favor consulte con su doctor antes de su cirugía para recibir instrucciones. El uso del alcohol o drogas recreativas pueden tener un efecto adverso con la anestesia que utilizamos. Por favor interrumpa el uso de tales por lo menos 72 horas antes de su procedimiento. Si su doctor le prescribió medicamentos, por favor siga las instrucciones para su uso. Mujeres, por favor tengan en cuenta, algunos antibióticos pueden interferir con la eficacia de sus píldoras anticonceptivas. Se recomienda que usted utilice una forma alterna de control de natalidad para ese ciclo. Por favor consulte con su farmacéutico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.